¡Uff! ¿De qué te puede interesar? ¿De qué no? Por lo cual ya es una decisión tuya Pero voy a intentar adentrarte un poquito más en la película Y si es interesante, es de tu interés Capaz te vendieron algo que no es ¿Cuál es el hecho? Simplemente Netflix está haciendo muchos productos propios Y nosotros tenemos muchas cosas para ver Y tenemos muchas cosas para perder tiempo y para no Este es el caso de A Quemarropa Point Blanc Es una remake de un film francés Dirigida por Fred Caballé, si no me equivoco Que fue en el 2010 Una gran peli Estuvo interesante Y acá decidieron hacer una remake de esta misma película ¿Qué me pasa con esta película? Que se aleja totalmente de la esencia del anterior Si bien el anterior era una película de suspenso y demás En esta carece de todo eso ¿Por qué? Porque la esencia va mutando Y al estar mutando no sabes que estás viendo Con actores como Anthony Mackie Con Frank Grillo A ver, en este afán de Netflix de estar contratando actores de renombre ¿Por qué los dos son actores de renombre? Y tanto Anthony Mackie actuó en un capítulo de Black Mirror Como Frank Grillo Que está haciendo un documental que está... Eso se lo recomiendo Está muy bueno Yo lo vi Me interesó mucho Que se llama Fight World En el cual va recorriendo diferentes tipos de países Mostrando las artes marciales predominantes de cada país Y bueno Dos actores A ver, a Anthony yo lo conozco desde... De Harlock Y me pareció un muy buen actor Dije, este lo va a romper Cuando empezó a aparecer en el universo cinematográfico de Marvel Dije, bueno Tiene sentido que así sea Frank Grillo lo tengo de lo que es... La primera vez que lo vi es en Warrior Haciendo entrenador de uno de los personajes Y después lo vi en un personaje muy similar En una serie que se llamaba King Dong o The King Dong Y estaba bastante bien O sea, a mí me pareció un buen actor Y... Tampoco es que... Es... Es... Es lo más grosso del mundo Pero sí uno dentro de los estándares Que predominan en las películas de cine de acción Drama, suspenso o algo por el estilo Y esta película Los voy a poner en contexto El personaje de Anthony Mackie Es un enfermero De un hospital Y el personaje de Frank Grillo Es un ladrón Que junto a su hermano Van a robar una información muy importante De una persona muy importante del gobierno ¿Qué pasa? El personaje de Frank Grillo Lo atropella Va a parar al hospital Donde está trabajando Este muchacho que es enfermero El cual tiene... Está esperando su primer hijo Está casado Tiene su esposa embarazada Con una panza así Y el hermano De uno de estos ladrones Lo secuestra a la mujer Y amenaza que lo tiene que sacar Y llevar a X lugar Para que Todos sean felices La pueden liberar a ella y demás ¿Cuál es mi problema con esta película? Es que te muestra... A ver Los primeros 15 o 20 minutos Si es una buena película Tiene un buen argumento Pero es justamente lo que está Plenamente robado de la película anterior Y en esta No tenés nada de eso ¿Por qué? Porque vos ves el personaje de Anthony Mackie Que está en una situación muy fuerte Que lo ves que actúa bien en esa parte Lo ves diferente Ves que tiene una matiz actoral De una manera... Pero después el director Y esto yo le echo la culpa al director Transforma toda la película Es totalmente unidimensional No tiene sentimientos No está preocupado Hasta genera vínculos Ya no es una especie de... No digamos road movie Pero una de pareja-despareja Al nivel ya llegando hasta lo cómico Algunas veces Y eso me parece que es lo malo A ver La película pinta como una película de suspenso De acción Drama Porque Como les estoy mencionando El actor Aumenta lo que es su rango actoral En la parte dramática Del conflicto que tiene De poder rescatar a su mujer Pero llega un momento Que no me lio más Un plano en el que Él está rescatando Lo que es un bolso Con todos los medicamentos Para sacar a esta persona Del hospital Que es un plano giratorio Pero del medio Y... Con música Medio trap No sé Y me pareció Que no cerraba Y de ahí en más La película Empieza a caer En diferentes tipos De estereotipos De películas de acción Convencionales Y se pierde todo Eso es lo malo De la película Después Las actuaciones Para mí Fueron más de Te pago Vení a actuar En estas películas Vos tenés contrato Vení a pagar Estas películas Porque La verdad Gente Yo no se las recomiendo Están ustedes Si la quieren ver Tienen buenos actores Tienen buenas Escenas Pero nada Del otro mundo Incluso No voy a hacer Un spoiler Pero el final Es como Ya está Final Desenlace Cero Sin más gente No puedo decir otra cosa No puedo recatar La película Yo les digo Que es una jet Ni la miren O es un pausa Mírenla Cuando estén Sin nada que hacer Nada que ver Y nada que los atraiga Por favor Si pueden Dejenle like Suscríbanse Que vamos a estar subiendo Más videitos Y nada Nos vemos en otro video De la caja de H&S Chau